Para el tiempo de cosecha Qué lindo se pone el pago Hay un brillo de chapeca En los ojos del paisano Yendo y viniendo en el carro De la viña a la bodega Siempre un racimo le encargo De la blanca o de la negra Póngale por las hileras Sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Ya se está acabando el vino De la vida Ya se está acabando el vino CC por Antarctica Films Argentina